Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ya casi terminamos la semana y qué alegría poder compartir junto a cada uno de ustedes. Recuerden que hoy es nuestro día de preparación y eso, ¿qué significa? Muy bien, prepararlo todo lindo para la llegada del día sábado. Así que ya sabes, ayudar en casita a mami y a papi. Que tengan un feliz viernes, les saluda su amiga linda. Y antes que inicien con sus actividades, vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 11 de agosto, el versículo dice así. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo. Mateo 6, 19 y 20. Y la historia se titula Un hombre rico de verdad. Había una vez un hombre muy rico que estaba preocupado porque cómo podría guardar todas sus riquezas sin miedo a que se las robaran. Decidió pedir la ayuda de un amigo suyo. Quiero que me digas qué debo hacer para ser cada vez más rico, le dijo. El amigo se retiró a pensar sobre el asunto, hasta que encontró la solución. Pero cuando fue a visitar al rico para decirle lo que había descubierto, éste estaba saliendo de viaje y simplemente le dijo, encárgate de todo y te pagaré cuando regrese. Cuando el rico regresó semanas más tarde, descubrió que lo había perdido todo. Sus posesiones se habían esfumado, no le quedaba nada. Furioso, fue a hablar con su amigo. Exijo una explicación. Le dijo, ¿Qué has hecho con todas mis cosas? He descubierto cómo lograr que seas cada vez más rico, le dijo el amigo con calma. Lo he analizado mucho y he llegado a la conclusión de que lo que un hombre puede lograr por sí mismo es muy limitado. Para tener cada vez más, necesitamos de los demás. Por eso decidí dar a los demás todo lo que tú tenías, para que después tú te pudieras beneficiar de eso. El amigo, tremendamente decepcionado y triste, quien una vez había sido rico, se fue. Cuando los vecinos lo vieron por la calle cabizbajo y como derrotado, se preocuparon por él y acudieron a prestarle ayuda. Le ofrecieron ropa, comida, hospitalidad. De hecho, le brindaban sus hogares para que se quedara con ellos. Lo hacían porque anteriormente él les había dado parte de sus riquezas para ayudarlos a salir de la pobreza. Por eso estaban tan agradecidos que ahora procuraban sacarlo a él de la pobreza. Días después, nuestro amigo volvió a ser rico. Abrió un negocio y todos los vecinos lo ayudaron y compraron sus productos. Pero esta vez aprendió que la verdadera riqueza no está en almacenar tesoros, sino en ayudar a los demás y darles amor. Amillito y amillita, eso es lo mismo que Jesús anhela para nosotros. Que hagamos amigos y amigas, preocupándonos por ellos y ayudándolos en sus necesidades. Eso sí es ser verdaderamente ricos. Te deseo que sigas teniendo un lindo día, abrazotes de oso y toneladas de bendiciones. Y nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!